Estabamos trabajando en la ciudad de Tijuana Cuando llegó un promotor de la Unión Americana Muchachos les traigo un plan, los quiero llevar a Texas Allá se llen demasiado, vuelven locas a las viejas Nosotros nos deslumbramos y firmamos el contrato Ya ven como tienen labia, son peores que un candidato Al siguiente mes volvió, nos dijo ya estamos listos Hay que entrar por amarillo para sacar un permiso E íbamos muy contentos, los tucanes de Tijuana para el mundo Ahí tocamos el viernes, era la primer semana Entraron veinte personas, ya empezaba la de malas El sábado y el domingo, nos fuimos a Odessa, Texas Allá tampoco sacamos, ni para las hamburguesas Y la siguiente semana, fue en El Paso y en Laredo Después nos fuimos a Houston y tampoco hubo dinero El promotor nos decía, muchachos como le haremos Debemos mucho dinero, ahora como pagaremos Fue quitado de la pena, contesta el del acordeón Tenemos que ir a Dallas, será nuestra salvación Mejor me salgo del grupo, dijo el de la batería No me van a convencer, no es mi tiempo todavía El del bajo le contesta, que de risa se arrastraba Compadre vamos a Dallas, el que no arriesga no gana El del bajo se esto dice, no hay que perder más el tiempo Sé que si vamos a Dallas, regresaremos contentos Y fuimos a Dallas, pero a Dallas, Texas Triunfamos en Dallas, ya no hubo más quejas Qué bonito es Dallas, pero a Dallas, Texas Si van a ir a Dallas, lleven su pareja Y fuimos a Dallas, pero a Dallas, Texas Triunfamos en Dallas ¡Gracias! ¡Gracias!